Y un gran saludo para todos Bienvenidos a la parte 16 de Blood Así es chicos, parte número 16 Que bien se siente Volupra en esta guía Bueno, últimamente he traído bastantes ediciones pero Pues se siente muy bien porque siento que en esta parte Podré terminar el episodio 3, lo presiento Más bien puede ser que no, puede ser que si Ay mierda, ya te despertaste Ok, arrancamos intenso Mierda, déjenme presentarme cabrones Voy a reventar esa mierda Aquí había un puto, eso si me acuerdo, me acuerdo que me troleaba Ándale, me acuerdo bien cabrón Había un puto de eso que me jodía bastante Yo preocupado por matar a los perros y siempre me jodía ese pendejo Y bueno, esta vez si estoy muy contento porque Presiento que Ay puto, se cayó ¿Tú qué haces? No sé Presiento que esto se rompía Y hace mucho escándalo Se mueve toda la pantalla Presiento que puedo terminar el episodio 3 en esta parte No estoy seguro pero puede ser ¿Quién te dice cabrón? Puede que lo termine Sería pues un avance muy grande Mierda, no tengo ¿Cómo se llama? ¿Thompson? Y bueno, tendré que usar esto Me van a sacar mucho si no Ok, creo que fueron todos Salvo el pendejo que se cayó Y sí, sigue ahí todavía Vamos a grabar Ok, ya, pronto un save Porque estos putos En cuanto te descuidas Te matan ¿Dónde está? Ahí está, perfecto Se trabó el idiota y lo maté Ok, ahí no me he acordado de este elevador Aquí escondido Ok, ahí deposita ahí ¿Tú no eres nada? No ¿Puedo tomar esto? Sí puedo Ay, imbécil Ah, brinca bien, imbécil Pero bueno, tengo que apurarme Si quiero en esta parte Con... ¡Mierdas! Ok, deja de morar Estúpido Tengo que... Ay, no me jodas Ok No te lo creo, cabrón ¿Qué manera más? Ok, qué estúpido A ver ya No te caigas, estúpido Ok, qué pendejo de mierda que seré Luego el me puteo hasta me golpearía, cabrón Yo mismo Ok, lo maté ¿Se mató con la caída o qué? Ok, fue raro Tú mueres, puto ¿Quién te dio permiso a entrar? ¡Mierdas! Qué mamones ¿Cómo me sacaron? ¿Habrán muertos los otros? Pues si no murieron no me interesa Que se queden ahí Hay una entradita allá Que se ve interesante Pero creo que no es nada ¡Uy! ¡Uy! Ay, imbécil ¡Mierdas! No había grabado Oh, sí había grabado Ok, empezamos muy mal Sí, lo maté, perfecto Se cae y se muere Ok, imbéciles no se dieron cuenta de mi presencia Perfecto, los chingué todos Ahora sí, ya no te caigas, imbécil Ok, no arrancamos muy bien, pero Bueno, hay que seguir Este mapa Era un poco grande, eso sí ¡Mierda! Y uno se cayó, no Es joda LOL, se cayeron dos ahorita O sea que ¿Dónde? Vamos a grabar Mierda Maldito mapa Me está teniendo muchos problemas ahorita No puede ser, cabrón Uy, ¿dónde me metí? Esto es lo que no me gustaba del mapa Estos pinches ductos de agua Que... Pues confunden un poco Y llevan a todas las áreas LOL, ¿y aquí dónde salí? Ah, me volví acá Pero bueno, después acabamos con esos putos No nos vamos a preocupar tanto Bájate Y vámonos ¿Y cuántos minutos? Cuatro minutos Hijo de tu mierda LOL, creo que este era el que pensé que se cayó Se cayó, mejor dicho Pero no, no se había caído al parecer A ver, tengo muchas abuelos Perfecto, estaba herida Mmm... No eres nada Uy, también había reinas gárgolas en este mapa Ya me acordé, también Holy shit ¿Cómo me...? Graba Mierda, ¿cómo me sacaron vida, cabrón? Ok, ¿qué putos? Mamones de mierda Ok, no arranqué bien esta edición Que puedo decir, arranqué pésimo O sea No jodas, arranqué horrible No mames ¿Y por qué se me gasta tan rápido esta arma? No lo sé Pero arranqué pésimo O sea Ah ¿Puedo tocarte? Mierda Mierda, toca lo que hay No seas idiota Perfecto Lo tocaste ¿Qué abriste? Oh, abriste esto No me da confianza Un gordo de mierda Dos gordos de mierda Eh, mierda Mierda, me muero No Tenía muy poca HP Me morí Ok, están ahí los putos Ay, imbécil Deja de Ok, deja de morir así a la idiota Por favor, te lo pido, cabrón Voy a usar esto Ok, los reventé A ver cuántos reventé Oh, doble kill Que bien se vio eso Doble kill de estos pendejos Que no es cosa fácil Mierda, puto Bueno, ya Llegué mejor que el de HP Que hace rato Y bueno Vamos a reventar estos Gordos putos Que me trajeron problemas Mierda No murió ni uno Agáchate Y ahora sí Vete al carajo Oh, perfecto Tesla Charges Creo que así se llaman Munición de Tesla Como Anda a adivinar No se abre ¿Y tú qué haces? Tú no te abres Ah, creo que abriste eso Y ahí tenemos un idiota Que es carne de cañón Pero bueno Me voy a tener que ir apurando Oh, creo que maté otro también ¡Ay, hijo de puta! Ay, mierda No tengo armadura Azul Esa body armor O como se llame Por eso me sacan tanto HP ¡Ah! La HP Digo, la armadura Es muy importante Sobre todo esa En especial Porque los sectarios Te sacan un chingo de vida Si no En 6 minutos Y bueno Me quiero ir apurando Que en este map En esta edición Como dije Quiero terminar El tercer episodio Creo que va a ser Un poco difícil O si no Si podré Pero extenderé mucho el video Perfecto Si te abres sola No tenía que tocarte Muere ¡Ay! Pude haberse dado El muñequito voodoo ¡Mierda! ¿No te quieres abrir ahorita? ¿Qué pedo contigo? Puerta chota Ahí tú baja No manches Se quedó ahí ¡Lol! ¿Por qué siempre me pasa esto Con las gárgolas? ¡Ok! No puede ser tan estúpida Gárgola de... Bueno Como quiera me va a hacer Orar munición Pero no voy a poder hacer 100% enemigo ¡Ay! Te odio Puta de mierda Quédate ahí Ya que no importa Tomaré esto Perfecto Y bueno Como ven Estas gárgolas putas Siempre me trolean Podría ser título de video Siempre me trolean las gárgolas Porque ¿Qué pedo? En el mapa de cieje También me quedó una puta así ¡Ah! A gárgolas pendejas de mierda Las odio ¿Qué puedo decir? Las odio Huele a sectario Por aquí hay sectarios A huevo No me acuerdo Si fue la última vez que grabé Así que bueno Es importante grabar ¡Mierda! ¿Dónde tiré eso? ¡Mierdas! Quería matar los dos con eso Apenas mate uno ¡Qué joda! O sea No lo aproveché muy bien Esas bombas Deben quedar todavía Ok Nada más tres Ah Aquí quedó otro Este es un secreto El cual no está difícil de ver Como ven Ok Todavía tengo buzo Ni siquiera me acuerdo De qué mapa lo había conseguido LOL Ah Creo que era el de las Alcantarillas Allá es otro secreto Ah El cual sí está difícil de llegar Se puede llegar con las botas Pero vamos a ver Si puedo llegar así ¡Mierdas! Te chocas con el techo Y no puedes llegar Esa es la cagada Si no pues Saltaría sin problemas Pero como ven Este idiota de Caleb Se choca con el techo ¡Mierdas! Salta idiota Perfecto Llegué El cual es un secreto Pues Muy fácil Muy O sea cualquiera lo ve ¿Dónde? Hijo de ¿Qué puntería? ¡Wow! Fíjense que estaba lejos Ok Dos basic armor Agarré Tanto necesitaba Andaba medio mal De esa armadura Es un hecho Muchos hectáreos Perfecto Uno menos o dos No sé ¿Cuántos maté cabrón con eso? ¡Mierdas! Es un hecho que no mata a todos ¡Ay! ¿Para qué tiré otra? Idiota Ya había muerto Pero bueno Ya sé dónde ir ahorita Era Ándale Por aquí era Grabamos Por las moscas Aquí había Uy Esos putos Prefiero mil veces Creo Perros o algo así O hasta manos Antes que estos putos Las manos Pues es difícil Que te agarren Los hectáreos Es muy fácil Que te den Ok Una promoción De dos por tres Dos gordos Por O mejor decir Tres gordos Por dos tiros Ok Buen precio Para matar los gordos LOL Encima me dejaron Tres corazones ¿Qué puede ser mejor? Se murieron todos Ok LOL Se quedó un pendejo ¿Por qué ha ido tanto LOL? No sé Pero Se quedó un pendejo Ahí trabado No me atacaba ¿Y qué mate? A ver Ay cabrón Me dio Mierda Se cayó Y te mueres Creo que había otro Ojito por acá Cerca Tuvo una cosa De problema Mierda No gastes tanto Idiota Ahí está Murió No hace falta Gastar tanto Tomaré esto Perfecto Una armadura de esas Para Protegerme de los sectarios Mierdas Igual Aún así te sacan vida No hay que Hacerse El poderoso Con esa armadura Porque aún así Te pueden hacer mierda Bajaré esto Aquí no hay nada Perfecto Bueno Esto sí Pero no hay enemigos A eso me refiero Uy Qué maquinaria tan grande Estas cosas O lo que sean Botones Sala de control No sé A ver Perfecto Como hoy Tres gordos Por dos tiros Perfectísimo Hacenme una promoción Cabrón Lol Tomaré esto Me lo llevo Y qué más Ah perfecto Tengo munición de reserva De Tesla Y eso que no es muy No es muy común Que digamos Esa munición Es un poquito escasa Brincamos por acá Que había otro ojo A huevo Me acuerdo Dónde era Ándale Y era un secreto Bueno No está tan escondido No sé si fail Pero Pues Está fácil Qué puedo decir Está fácil A cualquier curioso Se le puede Ocurrir Saltar entre esas cosas Y Simplemente ya lo tomas He descubierto Varios secretos No sé si me va a ir mal El porcentaje de secretos Vamos a ver después Cómo nos va Esto sube o baja Creo que subió No vi bien Pero bueno Repito que quiero Acabar este mapa Que diga el episodio Si es posible Eh Mierda ¿Dónde se fue? Lol ¿Cómo se me movió tan rápido? A ver Vamos a mirar para abajo Estúpido Mierda Contigo Ah Un puto sectario Miren todo lo que me sacó A ver ¿Dónde depositas De estos ductos? Que por cierto No me gustan Ok ¿Se podía atravesar eso? Bueno Balas Ok Aquí están Bueno Muéranse Pero repito Que no voy a poder Ser 100% En enemigos Ya saben por qué Ah Si es Por esa puta Ahora que lo pienso ¿Para qué está ese elevador? Si no es necesario Puedo subir por aquí Ok Qué raro Ok Textura diferente No No se había En 12 minutos Uh Vamos a Otra textura diferente O Bueno Si era diferente No voy a poder Ser 100% En enemigos Ya saben Por la puta Reina Gárgola Que se quedó Trabada Ah Ahorita voy a pasar Por ahí A ver si Nada Dudo mucho Que se haya Destrabado La pendeja esa ¿Por dónde era? Por acá en el centro Creo que era Venga Bájate Qué hija de puta Qué hija de puta Que eres Cabrona Bájate Ay mierda Quería subir más rápido Y porque le subí más rápido No subí Qué puta gárgola de mierda Se quedó ahí Trabada Y no la voy a poder matar Y no voy a poder ser 100% En enemigos Ay Qué jaladas Con esas gárgolas Vamos a lavar Hace bastante No grabó Perfecto Uy Qué bonita Thompson ¿Tengo la llave? Ah Sí tengo Pero primero voy a ver que Uy Me disparó un puto Se escuchó ¿Qué había por acá? Creo que nada interesante Nada más estos putos Hijo de tu mierda Usaré esto Ok Que poquito aguantó el otro Mierda Hay otro Quítate la mierda Tomaré esto Mmm Cómo dije No, no, no Mierda No puedo entrar ahí Ok Qué raro Pareciera que sí Como dije Pues no había nada Nada más un bullequito vudú Y sorpresas Inesperadas De sectarios Mmm Aquí había fantasmas A huevo Eh Hijos de su mierda Y me sigue dando Cabrón Ni siquiera lo estoy viendo Y me sigue dando Ok cabrón Se cayó Ay Mueve Puto Mierda ¿Dónde estás? Creo que hay otro Ok Sí Había otro Puto Perfecto Me dejó un corazón Ay Para que tú me lo bajes Pinche mierdero Puto Fantasma de Ok Qué bronca Con este puto Recién tomé un corazón Y ya me lo bajas ¿Qué te pasa? Ahora sí vas a pagar eso Hijo de puta Uno más Y te mando a la mierda Hijo de Ajá No tengo botiquín Que joda Yo tenía Ok Maldito Fantasma Me dejó un estado Ah Pero yo me acuerdo Donde había dejado corazones Sí, 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 sí Señor ¿Minutos? ¿15 minutos? Oh, qué pedo Cómo estoy demorando Andale Ah, con esto ya estoy Ya estoy bien con esto Mierda Otra vez me bajaron a cero La armadura Eh, azul O body armor Como se llame Otra vez la tengo a cero Qué mierda Oh, y la clave Esta de mierda Ya me acordé La clave La cual era un poco Difícil de descifrar Mmm, ábrete Uy, era difícil De descifrar Esta clave de mierda A ver si puedo Conseguir que se abran Dos al mismo tiempo Creo que había que dejar Que se abra El del medio En el primero Gira Ah, esta clave Siempre me Ay, no No era el del medio Ah, era el final Andale, creo que sí Era el final Vamos Eh, ahora creo que Tengo que abrir El del medio Ay, no Estúpido Cerré otra vez A ver si ahora se abre Perfecto A ver si puedo abrir La última No, mierda Ay, no Manches A ver Entonces vamos a probar Con la del medio Sí, siempre me traía Lata esta Esta Mierda Otra vez Se volvieron a cerrar Todas Qué pedo A ver si pruebo Con la última Aquí Oh, perfecto Cerró la del medio Qué tal ahora No 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 me la cierres Y otra vez Mierda Odio esta cosa Siempre me costaba Y siempre me va a costar Descifrarla No jodas Puta mierda Ábreme la del medio Ay, no Pero hice lo mismo que hoy Sí, hice lo mismo que hoy Vamos a probar así A ver Creo que hace rato Había probado Con la del frente Ay, no ¿Cómo era que hacía? Creo que tengo que abrirla Del medio Acá O la primera Ábreme la del medio Y ahora creo que no No voy a poder abrir la otra No, puto No, me la volvió a cerrar Qué concha de su madre Odio esta clave Siempre me va a traer problema Y siempre Qué pedo Es un hecho Tengo que abrirla del medio Aquí ¿Tú qué me abres? Mierda No me abrió nada O sea Ay Que otra vez a empezar Ok Ya no sé con qué probar Ya probé con todo Con la del medio Creo que yo también Había probado Ay, te odio Puta clave de mierda No, esto lo quise Hace rato No me va a servir ¿Qué tal si te dejo Ahí en nulo? Ok, eso no lo probé Lo dejé en nulo ¿Qué puto? ¿Cómo te había dejado? A ver Te había dejado nulo ¿Verdad? Puta que te parió No sé cómo hacer No sé cómo hacer cabrón No sé Creo que voy a tener que pausar Y despausar Cuando Encuentre la manera De descifrar esa mierda Ok, creo que ¡Oh, perfecto! Ay, no ¿Cómo que no me lo abriste? Ok, yo pensé que esta mierda De flecha del suelo Me iba a... Ay, no Concha de su madre Pensé que ya iba a abrirla ¿Qué? Calada más grande A ver ahora ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Yeah! ¡Uy, 20 minutos! ¿No había sectario por aquí A lo lejos? Creo que no ¿Qué tal si me sumerjo? ¡Perfecto! Estúpida clave Tantos problemas me trae siempre Pero ya La desciframos ¿Qué había acá? No, no era un secreto O... O sí Ok, ¿por qué vas tan lento Que ahí le... Ya, se va a gastar todo el traje Estúpido ¡Sal de ahí, imbécil! Uy, no me puedo olvidar de eso Y miren Ya se me va a gastar el traje Increíble que se gaste tan rápido Ya casi está ¿Qué? ¡Hijos de...! ¡Uy! Tengo la armadura cero Con razón Me sacan tanta vida No dejas un corazón Para colmo Cabrón Y no, obviamente No tengo botiquín ¡Hijo de...! Ok, vamos a grabar Es importante grabar seguido ahorita ¡Perfecto! Lo reventé Me aprovecho de estos pendejos Que ni siquiera se habían Enterado de mi presencia Mmm... Aquí ¡Oh, perfecto! Ya, botón Y bueno, esto ¡Ándale! Ya me acordé de esto Había que Esperar a que esta madre De la vuelta Vamos Ven, cosa rara Perfecto Ya dio la vuelta No puedo tomar eso ¡Uy! No me quiero caer Si no tengo que dar toda la vuelta otra vez Aquí grabamos Aquí grabamos Uy, 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 uy En puerta culeada te vas a cerrar, ¿verdad? Obvio Hay que esperar ¡Mierda! ¡Qué gran cantidad de... Ok, hay un chingo Más los que maté Ok, qué puto ¡Mierda! Ya había tres No Estoy muerto Encima que tengo la armadura en cero ¡Holy shit! ¿Cómo me...? Y no... Mames Que no le hice daño ahí Ok, aquí muero Cuando abro la puerta Ok, se puso pendejo Se habrán despertado los de aquí Ok, no murió Ok, mierda No quería usar esa arma Toma el corazón Perfecto Mierda Mueran, mueran, mueran ¡Tres HP! ¡Uy! Los maté Los maté, cabrón Putos Se murieron Ok, lo siento mucho Botiquín Pero creo que te voy a tener que usar A huevo Pero bueno Por suerte los maté ¡Ay! Lo lamento Pero bueno ¿Ya qué? Mejor usar Botiquín Antes que me maten ¡Ay! Esta zona que te agarraban los dos ¡Ay! Esta zona es una gran troleada Ok, nada más era uno Entonces, ¿quién me...? ¡No! Son dos, cabrón ¿Quién me está atacando por det... Ok ¿Cómo puede...? Ok, no entiendo Era ese y se fue Ok Vamos No quiero demorar mucho Quiero terminar En esta edición Quiero terminar este Episodio Ojalá tenga suerte ¿Dónde salgo con esto? ¡Uy! Por los dudas no iré por ahí todavía No me acuerdo ¿Dónde llevaba? ¡Ay! La zona de las cajas Ya me acuerdo De esta zona de mierda ¿Esto era una trampa? Vamos Salte ¡Ahí está la trampa de mierda! Esa caja se mueve Y te da de lleno Ese puto No, si lo atacamos primero Es importante conocerse esa trampa Porque no te troleen Aún así te saca vida El puto ¿Cómo que no te mato? Yo y mis bombas fails Oh, perfecto Ya queda muy poco Para terminar el mapa Que como ven Sí está un poco grande ¿Qué era que había aquí? ¿Los perros? ¿O los...? ¡Ay no! ¿Los fantasmas? ¡Mierdas! Hubiera preferido los perros Últimamente se me están Jodiendo mucho los fantasmas ¡Alejate puto! No quiero ver tu horrible cara ¡Vente! ¡Uy! Sí, enfrentarse a dos No es tan fácil Porque te agarran los Entre los dos Y te dan guadañazos No te puedo creer ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ese fantasma troll! Me despertó a los... ¡Ah! ¡Qué puto! Te odio, fantasma de mierda Encima eran cuatro Eran bastantes Pensé que había menos Pensé que... De hecho pensé que eran tres Casi siempre vienen de a tres Pero eran cuatro Creo que en las cacas Hay un secreto ¡Mierda! ¡Imbécil! ¡Ah! Puedo hacer que suba al agua Igual disparándole a eso Veinticinco minutos ¡Ay! Pero dale bien ¡Uy! Se me acabó el traje ¡Uy! Por un momento pensé que salían Bichos del agua De esa... De esa grieta Perfecto Ya está subiendo el agua Veinticinco minutos OMG Cómo estoy demorando Dejemos que suba Y... Vamos Caleb Entra Perfecto Ahora tengo que ir por el otro lado No me acuerdo dónde ¡Ah! Creo que llevaba... ¿Recuerdan dónde hicimos el... El... Eh... Matamos a los tres gordos De dos tiros Sí Lleva a esa parte Estoy seguro A ver, a ver Vamos a comprobar mi teoría Perfecto Si llega aquí Y creo que había corazones ¡Oh! Perfecto Más Tesla Charges O como se llaman esas cosas Munición para Tesla Eso es lo importante Y perfecto Tomaré todo esto Y a la mierda Vámonos Lo bueno es que ese elevador sube ¡Uf! Bien rápido Y no te acerró el tiempo Ahora sí, vamos Ya prácticamente Acabamos este mapa No queda prácticamente nada Pero tengo una duda ¿No había un secreto acá en las cajas? Algo me dice que sí Mmm... Pues no Le estoy tocando todas las cajas Y no, no pasa nada Vámonos No queremos perder más tiempo Vámonos a la mierda ¡Ah! Jodidos O jodidas O lo que sean Y quedan tres todavía Mierdas ¿Cómo que no le di bien a esa? Ah, bueno Ya las maté No me van a traer problemas Esas mierdas Lo bueno es que creo Que aquí estaba la llave Como... La primera vez que jugué este mapa Dije A huevo que va a pasar algo malo Cuando tome la llave Pero no No pasa nada malo Qué increíble Pero no No pasa nada malo Ok ¿Por qué gritas Kayle? No te caíste de tan alto Cabrón Lol ¿Dónde era que llevaba esta cueva? Uy Qué caverna tan... Profunda Ok ¿Dónde estoy? No recuerdo esto Ah Llevaba aquí Gran cosa Vámonos Maldita cabrón a troll Pensé que llevaba a otro lugar No Llevaba simplemente hasta ahí Ah Pues en el fondo No parece haber munición Ni nada bueno A subir Sí Habrá notado que hay muchas aguas Como que te cuesta más subir En algunas aguas Hay algunas aguas Claras Que te... O sea Subes muy rápido Oh Esto contaba como secreto Menos mal que vine Ok Pero qué secreto tan fácil ¿Quién no lo ve? Y esto Ah Faltaría nada más que eso también es un secreto Ahí sí sería un fail Ok Otra caverna No creo que cuente como secreto Pero... Ah No Tiene las rejas ahí muy cerca Muy en la entrada No se puede entrar Y bueno 28 minutos Yo creo que sí Vamos a terminar este episodio Ya que Tengo la llave Si la tengo Ok Creo que me iba automáticamente aquí Pero bueno Como ven no es tan agradable el mapa Al menos a mí no me agrada tanto Pero bueno Vámonos Pero... Ok Me... Oh me fue bastante bien Bastante bien Eh Un secreto No es para tanto Y el enemigo ya todos sabemos quién es Esa puta gárgola La gárgola gris Digo reina gárgola Bueno Gárgola gris Digo reina gárgola Lo mismo Esa puta gárgola Que se quedó trabada Camerón LOL Si Siempre me pasa eso O al menos ahora Uy La pelea contra el Cerberus Maldita Ah Pero no quiero gastar el Tesla Uy Territos Vénganse putos Vénganse putitos No solo uno Vénganse los dos Ah Estúpido ¿De dónde había grabado? Ah Perfecto Abrame aquí Ya me estaba asustando Vamos Perritos putos Ahí se vienen los dos Perfecto Mierdas Me quemé Ok Ya te di dos tiros Cabrón ¿Cuánto quieres? Ok Qué afano Maldito Perrón ¿Por qué no cooperas Como los gordos de hace rato? Ahí está Muere Puto No Repito No quiero usar el Tesla Lo quiero ahorrar Para el Cerberus El que realmente importa Estos perros Me valen verga No No te vayas para allá Inbécil Se va a despertar Ah no Tengo que tocar los botones Para que se despierte Aquí hay uno Ok allá Me están sacando mucha vida No puedo permitir eso Simplemente muéranse así No quería usarlo Pero eh Ni modo Pues ahora solamente Quedan los de este lado Así que ahora sí Podemos usarlo Mierda ¿Cuántos quieres Para morirte? Ya te di dos Es un hecho De que son resistentes Al fuego OMG Me dejó un Ok Me dejó un Eh Un ojito Ok Perfecto Igualmente si me Necesito tocar los botones Para que se abra el Cerberus Ah Sabía que te caíste Puto Lo sabía Luego necesitan Como dos tiros Para morirse Las gárgolas Con uno se mueren Pero bueno Estos son perros No gárgolas Y sí Ahí Otra vez Ese sonido Que se escuchaba En el hotel ¿Se acuerdan? Ese sonido De un fantasma O lo que sea No sé qué es Sonido fantasmal Que cuando tocas Una calavera Sí Un sonido escalofriante Que este puede asustar Si es la primera vez De hecho sí A mí me asustaba un poco Más en el hotel Era Era O sea Meio what the fuck Escuchar eso Aquí hay otro Ahora sí Ya falta poco Para que salga el Cerberus Creo que nada más Me quedan los de abajo Ok ya Ya sale Ok no jodas Me parece que sí Ya sale O me queda uno No Ya sale Ok ¿Cuántos Cerberus eran? Ya ni me acuerdo Creo que eran dos O era uno Pero bueno O 31 minutos Pero repito que Pues vamos a terminar El tercer episodio No se preocupen Mierda Me están hablando Ok Que mal momento Disculpenme un segundo Ya vengo Regresamos chicos Bueno Por suerte Pude regresar rápido Se pasó mucho La interrupción Que digamos Y bueno Vamos a poder encontrar Al ser Ok Este bug siempre me pasaba Prácticamente Pero primero Quiero ir a buscar Hijo de puta Quiero ir a buscar Lo que hay aquí arriba Esto no sé Ah no No es el secreto Hubiera sido muy fácil Pero repito Que hay muchos Secretos que son así Ok Sigue buggeado Un imbécil Mierda Ah Se desfuguió Hubiera aprovechado más Mierda Me estoy quemando Pero si que le estoy sacando Un buen HP Puto Ok Le maté una cabeza Ya Eso significa Que no le queda mucho HP Eso se me le murió Una cabeza Punche Cerberus Ok Que fácil No Ok Que Toma eso Y creo que ya me voy A ver Te vas Haylet Ok Que fácil No Ok Fue demasiado fácil Que pude Si pensé Que ni siquiera Me tocó Creo Creo que me quemé Nada más Con el alaba Y Holy shit Que Ok Muy fácil En fin Bueno Eh La verdad Si Muy fácil Pero Me dejó O sea Con cara A Waterpok Que fácil Lo maté Pero bueno En fin Nos veremos Ahorita En la siguiente edición Pues Terminamos El tercer episodio De Brut Eso es perfecto Cabrón Un gran aplauso Realmente Por haber terminado Este episodio 3 Que realmente No me agrada mucho Creo que es el episodio Que menos me gusta Pero bueno Ya lo acabamos Y Se podría decir Que ya estamos Más o menos Por la mitad De la guía Así es Más o menos Estamos por la mitad Del juego Sacando Digamos Un balance General Tampoco Es a juego Que Termino el tercer episodio Y estoy por la mitad No Porque Más adelante Pues vienen Mapas más difíciles Y se alarga Un poco más la cosa Pero Ya tenemos Tres episodios Completados De seis Así que Se puede Más o menos Decir Que estamos Por la mitad De la guía ¿Por qué ¿Por qué Este episodio? Porque jugaremos Las expansiones Obviamente No lo vamos A dejar En el episodio Cuatro Que es el episodio Final Originalmente Y bueno Ya tenemos Tres episodios Completados Perfecto Venimos bastante Bien con la guía Bastante rápido En fin Un gran saludo Para mis amigos Suscriptores Gente que ve Mis videos Y números Ojalá Les haya gustado Mucho el video Que al final No resultó Ser tan largo Como pensaba Pensé que Si iba a ir a los Cuarenta minutos Pero no No fue tan largo Y bueno Nos veremos En la siguiente edición Que no sé que sea Tal vez Otra vez Traigan Blood Con ya el episodio Cuatro O sea Vamos bastante rápido Y avanzado ya O tal vez Tengo una edición Random No lo sé En fin Nos veremos En la próxima edición Recuerden también Visitar los canales De Derrick Y Skullcote Así pronto Llegan a los 100 suscriptores Son dos buenos amigos Que tienen así videos Con Así de Doom Como más o menos Como lo hago yo Pero bueno Yo creo que si me conocen A mí Pues deben conocer A huevo A Skullcote Y a Derrick Y si no lo conocen Pues no sé Es que O no le dan mucha importancia A sus videos O no sé Pero es casi a huevo Que lo deben conocer En fin Nos veremos En la próxima edición Chicos Ahora sí Nos vemos Se cuidan Y Ojalá les haya gustado Mucho Este episodio 3 Que realmente Pues estoy muy contento Por haberlo terminado Pensé que no iba a llegar Pero Wow Si Lo completé En estos poquitos días Que pude para grabar Wow Que bien La verdad Se siente muy bien Ahora sí Nada Lo voy a entender Tanto el video Nos veremos En la próxima edición Hasta la próxima Y Adiós chicos Nos veremos En otro video No Bien Gracias por ver el video.